Gracias a Joaquín González, al Prendimiento y el Rosario, por su implicación en estas actividades solidarias. Y solamente os quiero mencionar que en la cuarta edición, que en las anteriores ediciones, esta Carrera San Silvestre, que ya adelanto, es nuestro deseo que se consolide como una carrera dentro del circuito de las San Silvestre que hay, tanto en la provincia como en Andalucía como en España, siempre ha tenido una orientación solidaria que es como nace y después una orientación lúdico-festiva como de animación del centro comercial abierto y dentro de la programación que también llevaba a cabo en su momento la Cámara de Comercio. No deja de serlo, pero de este año, pues Joaquín, como en el área de deporte hemos querido dar un paso más en pro de esa consolidación deportiva, porque al fin y al cabo los deportistas o los no deportistas que tienen como hábito el correr, pues siempre tienen como reto el poder demostrar sus avances deportivos y físicos. Y porque al fin y al cabo el deporte siempre tiene los retos de la competición y demostrar pues como uno va progresando en su entrenamiento diario o en su estado de forma diario. Entonces hemos cogido ese guante, vamos a seguir apoyándolo porque consideramos que Linares tiene una entidad suficiente como para apostar por este tipo de carreras. Ya sabemos que hay muchas a lo largo de la geografía nacional. El otro día escuché el dato, me parecía asombroso y por otro lado también maravilloso, son miles de carreras que se celebran estos días. Pero yo creo que pocas con este carácter solidario y este carácter lúdico de dar animación a la ciudad, de proponer una actividad de ocio más y un espectáculo que pretendemos que sea, porque al final el deporte pretende ser un espectáculo para todos los aficionados. Y queremos que sea pues un instrumento más para atraer el turismo que estamos buscando desde el área de deporte, el amante del deporte, por un lado participantes, sus familiares y por otro lado pues simplemente gente que quiere disfrutar o de un partido de fútbol, en este caso de una carrera san silvestre, que esperamos que cada día, pues cada año se vaya consolidando, vaya atrayendo a deportistas de mayor nivel y sea un referente dentro de las carreras san silvestrianas, por un lado. Por otro lado, es nuestra obligación como área de deporte fomentar el deporte base. Ellos ya de hace tiempo tienen establecido la participación de los niños, para nosotros fundamental, porque es un espejo, un ejemplo para promover hábitos saludables entre los más pequeños y es un argumento más para iniciarles en el deporte, no todo va a ser ni fútbol, ni baloncesto, ni karate. Oye, el atletismo, ya sabéis que se va a empezar la remodelación del Mariano de la Paz, queremos que el que no valga para una cosa o para la otra, para correr vale todo el mundo. Y, por otro lado, pues una orientación totalmente inclusiva al meterlo en una categoría de diversidad funcional. Para nosotros es muy importante porque, efectivamente, el atletismo también lo puede estar al alcance de cualquier persona, independientemente de sus capacidades físicas, por eso hay categorías. Entonces, vamos a cubrir todas las orientaciones que pueda tener una carrera. Por eso digo que tiene esa singularidad y creo que merece el apoyo. Yo lo único que quiero, que también os pido el apoyo a vosotros, es que se divulgue al máximo y que, sobre todo por su carácter social y solidario, pues que animar a los deportistas a que participen. A que participen, no tanto por demostrar sus capacidades adquiridas por su estado de forma, sino por aportar en la inscripción el alimento que se exige como cota de inscripción y porque, además, realmente resulte lo que estamos buscando, que sea un espectáculo, un espectáculo de toda la ciudadanía. Desde el área de participación ciudadana y desde festejos, lo que nos toca es dar las gracias a la hermandad del emprendimiento que aquí tenemos a Joaquín González, que es su hermano mayor, pues por este tipo de iniciativas que realizan. Son unas iniciativas solidarias, marcadas dentro de la labor social que realizan, por el bien de los necesitados. ¿Y qué es lo que nos toca a participación ciudadana? Pues, como digo, darle las gracias y, además, animar a todos los linarenses a la participación de la ciudadanía en este tipo de eventos. En este caso es la cuarta carrera de San Silvestre, pero debemos hacer que participe en cuanto más gente mejor. Joaquín os pasará a explicar en qué consisten las carreras. Hay dos tipos, dos formatos de carrera, que después lo explicará él, pero a nosotros lo que nos toca es intentar ayudar para que la gente participe en ella. La labor social que realiza la hermandad no es solamente esta actividad, esta carrera, sino que durante todo el año están realizando eventos y nosotros, como ayuntamiento y como concretamente de nuestra área, creemos que le tenemos que pedir a la ciudadanía que, entre todos, ayudemos a ayudar. Pues, muchas gracias. La cuarta edición de la San Silvestre, ciudad de Linares. Y primero quiero empezar dando las gracias al Ayuntamiento de Linares a través del concejal de Deportes, Pedro Cintero, tanto como a AUSI como a Enrique Mendoza, porque, evidentemente, gracias a ellos se puede seguir haciendo este tipo de actos, actos que, como bien ha enmarcado AUSI, ha sido y es nuestra prioridad, el tema solidario. No cabe de otra forma para este tipo de actos que son muy importantes para nosotros. Bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que es la carrera. Como ya digo, es la cuarta carrera San Silvestre, que será el próximo domingo 29, que se va a hacer a partir de las once y media para los más pequeños en todas sus categorías, ¿de acuerdo? Y que se hará en la mediaos de… la parte media del paseo de Linarejo, ¿vale? Que ahí es donde va a estar la salida como la meta. Y luego, a las doce y media, la carrera de categoría absoluta, tanto para discapacitados y la norma, para hombres y mujeres. En principio, creemos que sea una fiesta, una fiesta. Y para ello, a través de la Cámara de Comercio, pues no han cedido la participación de todo lo que son, pues la parte lúdica para los más pequeños. Pinta caras, todo el tema de juegos, música. Y luego, evidentemente, por la parte más seria, que ya es la carrera donde sí, pues es la parte fuerte letra. Quisiéramos dar las gracias a José Antonio Agüita. Para nosotros es una persona de una categoría impresionante. Siempre dispuesto para todo, sobre todo en el deporte de esta ciudad. Y otra vez más, colaborador y organizador prácticamente de todo lo que estamos haciendo. Por su conocimiento, a lo largo de tantos años. Y eso implica, evidentemente, que el resto de participantes, que son participantes de toda la provincia, de toda la provincia. Vienen de Bailén, de Ubeda, de Anduja, de Jaén. Y eso, evidentemente, para el área de comercio, para el turismo, es muy importante. Porque, bueno, en este caso yo, que también soy atleta, que nos movemos por distintas provincias, al final de todo el ámbito nacional, solo hemos acompañado de la familia. ¿Eso en qué se beneficia la ciudad? Pues, evidentemente, en sus restaurantes, en sus bares, en su comercio. Y el hecho de que pase por el centro de la ciudad, aún sabiendo la problemática que hay, porque son fechas muy señaladas, donde, evidentemente, las calles están cortadas, la policía, que también hay que agradecer a la policía local su disponibilidad, pues, hace que el comercio, pues, evidentemente, a esa hora, pues, le dé la grandeza que necesita. Así que, poco a poco, se irá avanzando. La participación, tanto las inscripciones, pueden ser online, a través de la página web del emprendimiento, emprendimientosrosario.com, o presenciales, hasta media hora antes de comenzar la carrera. Para toda la gente de aquí, de la ciudad, pues, la es más cuota. El recorrido se va a poner a lo largo de hoy en la web. Va a ser, como he comentado, tanto la salida como la meta en el paseo de Linarejo. Se va a hacer una vuelta hasta la mitad de la Virgen de Linarejo. Bajaremos hacia las ocho puertas, pasaje del comercio, todo lo que es la parte de Antón de Jaén, calle Zabala. Llegaremos hasta San Francisco. En San Francisco nos dirigiremos hacia Arguelles. Y otra vez, subir el paseo de Linarejo, acabando la valorita de Andrés Segovia y llegando a meta. Recorrido aproximadamente son cuatro kilómetros y medio, que es una distancia de una carrera popular, prácticamente llana, en la que la participación, tanto para el atleta más preparado, evidentemente, va muy bien, pero sobre todo para el popular, para el joven, el que está menos preparado, que tenga esa accesibilidad. ¿Cuál es la producción de participantes en relación a otro año? Vale. La participación, la verdad, que cada año que se va haciendo va aumentando. El año pasado fueron aproximadamente unos 320, creo que fueron unos 330 atletas en categoría absoluta. Y en niños fueron casi 200. Es decir, poco a poco se va incrementando. Ya se está consolidando, evidentemente. Ya es nuestra cuarta carrera. Y con la ayuda del ayuntamiento, que vuelvo a decir, ha sido una ayuda sin ningún problema. Todo ha sido buenas partidas. Todo ha sido... No ha sido ningún... Nada. Pues evidentemente intentamos que cada año vaya a más. Tiene un carácter, obviamente, solidario, ¿no? ¿A dónde va a ir destinado al manto? ¿Qué es lo que solicitáis principalmente? ¿Son arroz o leche? ¿Pero para acceder? Vale. Sí, la carrera, lo principal, es solidaria. Eso hay que... Así se hizo desde el primer momento. Y como hermandad, nosotros... Nosotros no somos una entidad deportiva, que crea eventos deportivos. Nosotros somos una hermandad que nuestro principal fin es el solidario. Evidentemente, van a ir destinados tanto al comedor social como a la bolsa de caridad de la hermandad para repartir un poco pues esos alimentos. El tema de qué es lo que se puede... Pues todo lo que se hace no puede acceder. Se da mucho el tema de legumbres, el tema de azúcar, el tema de aceite... La verdad es que hay una gran participación porque, aunque se pide un kilo, los participantes siempre llevan más. Son fechas muy señaladas donde todo el mundo que, por desgracia, no tiene posibilidad, pues se le ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!